En Honduras siempre nos ha caracterizado el espíritu de colaboración, es por esto que recientemente tuve la bonita oportunidad de ser parte del equipo de facilitadores del programa de liderazgo en seguridad para Centroamérica. Pero más que ser parte de este equipo de facilitadores, tuvimos también la oportunidad de apoyar a todo nuestro equipo en Estados Unidos para poder adaptar y traducir todo el contenido al idioma español. Esto permitió que el mensaje de seguridad, que es el primer valor de la compañía, llegara de manera íntegra a todos los líderes que fueron capacitados y pudieran comprender y adaptar mejor ese mensaje a nuestras operaciones del día a día. Mi papel es basado en la organización de comunicación, por lo tanto, desde mi perspectiva, mi background cultural me ayuda a seguir perfectamente con mi papel. Nosotros, Puerto Ricans, somos carismáticos y amantes. Nosotros, los Puerto Ricans, somos carismáticos y amados a entender y ayudar a otros a suceder. Gracias por ver el video.